Y por los lados del conjunto del Deportivo Pasto busca cupo a la siguiente fase de la Copa Bet Play, pero ya se conocieron los dos representativos que lograron su paso a la semifinal. Deportivo Pasto se juega el cupo a la gran semifinal de la Copa Bet Play ante Deportivo Pereira, un duelo donde Pasto lleva la ventaja después de haberle ganado en casa. El equipo orientado por Flavio Torres le apuesta a la nómina titular para asegurar su paso a la siguiente ronda. Por su parte, en las otras llaves, Atlético Nacional eliminó a Independiente Santa Fe y Deportivo Cali eliminó a América de Cali, obteniendo los cupos clasificatorios. De ganar Deportivo Pasto, espere al rival entre Equidad de Alexis García o Deportes Tolima del técnico Hernán Torres.